¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Os traigo un resumen rápido de la 7.8. En la 7.8 vamos a tener jugable a Vita. El de rango S se consigue en gacha. Las primeras 10 tiradas en su banner van a ser gratuitas. Igual sería Mecha, Elemental de Rayo. Su arma sería el Drive Core y su Astral Rig sería Rideout o Biblion. Próximamente os traeré una guía de ella. Este sería su arma de 5 estrellas y esta sería su arma versión PRI 6 estrellas. Toda la info de las armas de Mao lo traeré próximamente. Después aquí tendríamos su sed estigma que como podemos ver se puede hacer en la forja. También se podría llegar a obtener en gacha. Comentaros que vamos a poder obtener uno de estos estigmas gratuitamente en un evento de inicio de sesión en el que nos van a dar una caja de selección de estigma de ella. También comentaros que el arma estaría garantizada a las 50 tiradas. Pasaremos al tema de los Ophys. Tenemos este para Susana que lo vamos a conseguir en el pase de batalla X9. Si os compráis el Paladin también podríais llegar a obtenerlo. Como podemos ver es un recolor del que ya tendríamos originalmente. También tenemos nuevo Ophys para esta señorita. Este se va a conseguir gratuitamente en la tienda de un evento. El más básico, más simple y no tiene efectos en batalla. Y después tendríamos nuevo Ophys para Telema. Este se va a conseguir en el evento de gasto que vamos a tener el 7.8. Tendremos que llegar a un gasto total de 30.000 cristales o tarjetas para poder desbloquear y obtener este Ophys. Comentaros que se ha metido nuevo equipamiento para esta Valkiria que tenemos aquí. En el tema del arma tendríamos este que sería una llave divina nueva. Y el nuevo ser de estigma sería este que tenemos acá. Este ser de estigma nuevo para Kiana también se podría hacer en la forja. Y también vamos a tener un evento de 15 sesión en el que vamos a tener una caja de selección de estigma de estos. Y podremos tener uno gratuitamente. Todo este equipo se conseguiría en supli y por ejemplo el tema del arma lo obtendríamos garantizado a las 60 tiradas. Este nuevo equipamiento le va a dar lo que sería el tema del anillo astral a esta Kiana. Así que ya se la podría utilizar como a los personajes que tenemos en la parte 2. En este caso pues esta Kiana obtendría lo que sería el anillo astral Ray of Oblivion. Más adelante os traeré un vídeo en el que os enseñe un poquito mejor el detalle de todo esto. Para empezar tendremos este nuevo evento el que tendremos a Vita como protagonista encargándose del tema de huertas y demás. Este ya recuerda a un evento que ya tuvimos en su tiempo. Y aquí vamos a poder tener todas esas recompensas que estáis viendo en pantalla. También vamos a tener eventos de Territory Magic Quest. También vamos a tener el nuevo capítulo 5 del lore principal de la historia. Podremos ganar todas esas cositas que estamos viendo en pantalla. También vamos a tener una serie de recompensas relacionadas con el tema del aniversario chino. Hay cositas que nos llegarán y serán las que estáis viendo en pantalla. Ahora mismo en la China tenemos el evento del libro que se supone que también le vamos a tener la global pero ahora mismo pues este tema está un poco confuso porque no se sabe exactamente qué va a pasar. Si tenéis un vídeo subido en el canal en el que explico el cómo se completaría el evento y de qué trataría. Pero el tema de la fecha o en qué versión va a salir ya veremos qué pasa. Estaremos atentos a las noticias que comente Ojo Overs. También tendremos evento de gasto, el spedding event, en el que como ya comenté anteriormente vamos a obtener el nuevo outfit de Telema entre otras muchas cositas que tenéis ahí en pantalla. En el memorial arena vamos a tener un nuevo boss que sería este y lo vamos a tener en triple S. Ahora voy a enseñar el tema del abismo. En el tema de Elysian Real han metido a Vita. Se ha agregado un nuevo soporte que sería Telema. También se va a agregar el Elysian Real Lite que básicamente según la dificultad que hayamos superado la semana anterior podemos superar automáticamente cierta cantidad de niveles de en lo que sería la semana actual en la que estemos. Y también comentar que tendremos de jefe a Andrius en lo que sería el suelo 17. En el tema de la forja se ha añadido la plantilla para hacer lo que es el arma de Vita en versión Prim. Necesitaríamos lo que sería la versión anterior del arma para poder forjarla. También tenemos el set de Stigmas de Vita para poder forjarlos con Forcer Print y Ederfuel. Y también el set nuevo para Kiana. También se ha añadido a la forja el set de Bronia NX para poder forjarlo con estos materiales que tenemos aquí. El pase de batalla de la 7.8 tenéis un vídeo subido al canal en el que hablo más en detalle de él. Pero básicamente se vendrían todas esas cositas que estáis viendo en pantalla. Si queréis saber más información al respecto podéis iros al vídeo que lo dejaré en la esquina superior derecha. Ahora vamos a ver el tema de la tienda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!